Una pandereta suena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal En el portal de Belén llenito de telarañas Temblando de frío está el Redentor de las almas En el portal de Belén llenito de telarañas Temblando de frío está el Redentor de las almas Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la cuna Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal En el portal de Belén llenito de telarañas Temblando de frío está el Redentor de las almas En el portal de Belén llenito de telarañas Temblando de frío está el Redentor de las almas Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal Una pandereta suena, yo no sé por dónde va Caminando lentamente va llegando hasta el portal